Hubo un reporte de la comisionada sobre una visita a Venezuela. El reporte estuvo bastante duro, a diferencia de lo que se pensaba. Ella de alguna manera denunció persecución política, denunció una crisis humanitaria muy fuerte. Y bueno, creo que México, que ha estado apoyando de alguna manera la posición política de Nicolás Maduro, ha ido variando un poco esa tendencia, como lo dijo también el canciller Marcelo Ebrard y como lo dijo usted, presidente. En este caso se va a tratar el tema, ¿hay alguna posibilidad de que Nicolás Maduro tenga asilo en México? ¿Sí lo solicita? Es que eso es un tema también muy polémico, que se presta a muchas interpretaciones y hasta a conjeturas. Pero es un derecho internacional también de él. Sí, pero nosotros hemos sido lo suficientemente claros, ya hasta parezco disco rayado, de estar repitiendo y recordando lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Entonces, de ahí no nos movemos. La señora Bachelet es una mujer admirable, que respeto mucho y ella tiene una responsabilidad que está cumpliendo, que creo que lo está haciendo muy bien, lo va a seguir haciendo muy bien, porque es una extraordinaria mujer, con convicciones. Ella padeció, ahora sí que en lo más íntimo, lo que significa la violación de derechos humanos. Ella es una víctima de violación de derechos humanos, su historia por su familia. Y ella fue secretaria de la Defensa en Chile y presidenta dos veces, fue electa y reelecta, porque se puede hacer eso en Chile. Yo viajé a Chile hace año y medio y era presidenta, me recibió, estuve en La Moneda, platiqué con ella, es admirable, de las mejores mujeres que se desempeñan en el terreno de la política, en el mundo. Entonces, vamos a platicar muy bien, vamos a tratar todos los temas y ella es bienvenida en México. Pero no nos metemos con lo de Venezuela, porque queremos mantener la política exterior de México México, qué señala o qué establece la Constitución. Eso es todo. Y no queremos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Por eso lo mismo en cuanto a las diferencias que hay en el libre comercio o en las relaciones comerciales. Entonces, ¿para qué meternos si hay una diferencia entre Estados Unidos y China?, hubo una época en que la política exterior de México no se manejaba con prudencia, con cautela y sin que nos pidieran nada, nos ofrecíamos a ser mediadores en todos los conflictos del mundo. Nosotros no tenemos esa función, para eso es la ONU. Y nosotros lo que tenemos que procurar es limpiar nuestra casa, siempre he dicho que la mejor política exterior es la interior. Si estamos bien en México, si hay desarrollo en México, si hay bienestar en México, si no se violan derechos humanos en México, si no hay violencia en México nos van a respetar afuera, vamos a ser respetados afuera y tener relaciones de amistad con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, no confrontarnos, nada de política hegemónica, ni adherirnos o sumarnos a bloques. No, México tiene una muy buena política exterior definida por su historia, hablábamos de Juárez, Desde entonces, va a estar aquí la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la señora Bachelet, el martes 9 de abril a las 10.30. Nos vamos a reunir, martes 9 de abril.